¿Cómo te puedo explicar que adentro algo anda mal? Me destrozo tanto pensar y allá afuera hay carnaval Y no me das la explicación, yo no pedí una solución Me desgasto tanto pensar y poco a poco iré a quebrar Es que no encuentro razón para poder explicar Es que no importa si entendés ser otro total Ante tu falsedad Y aunque Dios no destacar ¿Quién soy yo para afirmar? Si mi perro pudiese hablar, su juicio sus ojos tendrá Y mientras tanto solo vos La bronca y la resignación Esta ansiedad en mi interior vivo siempre en tu confort Es que no encuentro razón para poder explicar Es que no importa si entendés ser otro total Ante tu falsedad Ante tu falsedad Para poder explicar Para poder explicar Es que no importa si entendés ser otro total Tus labios son escuro Tus labios son escuro Para más que una piedad Tus piernas en las noches Fueron vacunas Contra una destricha Contra una destrucha casualidad Contra una virada Trata Ante tu falsedad �